Estoy bien ido bien loquito, armado con mi cohete y listo Pao pao, estoy bien ido bien loquito, armado con mi cohete y listo 365 en la sema del crimen, ya saben que los dejo bien muertos A todos los dejo en el piso, Simón mijos, yo soy su padre, soy el padrecito El padrino, bien entumido, ojos de plato y ojos de chinito Chales, chales, arriba la H, aquí conmigo nadie se compare Armado hasta los dientes con mi cohete, por donde sea listo Acciono rapidito, tiroteo, no soy lento Enemigos, pao pao, yo nunca me contengo, les doy su merecido Al enemigo, lo agarro y lo privo, o lo cuelgo Chales, ya saben que trance y que pedito Pao pao, 336, 24, 7, 365, you already know La H trae fuego, my name be just man And fuck all my enemies, guys, you already know Tuck life, fuck the one time, you already know I don't give a fuck, les presento la H todo el tiempo 1, 2, 3, se me caen todos muertos En la calle, saben que de volada Uno, dos, por tres, de volada Layin' flat deck Prat, prat, que tranza I let my bullets fly toda la semana Fake suckers, motherfuckers, se me caen Uno, dos, por tres, que pedo Duck, motherfucker, you already know I'm the devil in the sky Chales, fuck the one time, one more time Yo soy tu diablo, en la H paro Represento, I'm a duck, that loco y mexicano Tres, tres, seis, veinticuatro, siete Trescientos sesenta y cinco Y todos los días, por siempre H, P, N, C is where I'm at Pow, pow, enemigos, where y'all at Pow, pow Estoy bien ido, bien loquito Armado hasta los dientes Con mi cohete, siempre listo, mijos En la escena del crimen Nunca los encuentran vivos Estoy bien ido, bien loquito Armado hasta los dientes Con mis cohete, listo Chales, mijos En la escena del crimen Nadie lo encuentran vivo Chau, chau Tres, tres, seis Bocos de plato, every day Tres, tres, seis Bocos de plato, every day Tres, tres, seis Tres, tres, seis Tres, tres, swim, Tres, seis, seis Tres, seis Tres, seis